¿Cuáles de las películas que filmó Pedro Infante eran sus favoritas? Ismael Rodríguez, uno de sus amigos más cercanos del actor, dijo que le reveló cuáles eran sus películas favoritas, que a decir del cineasta, solamente fueron dos. Pedro Infante se consagraría como uno de los actores favoritos del público mexicano, y algunas de sus películas están catalogadas como parte esencial de la historia de la cinematografía del país. Tal como lo fueron los olvidados o nosotros los pobres, pero ninguna de ellas fue su favorita, sino que la fueron aquellos proyectos que lo hicieron sentirse orgulloso de su desempeño. Ismael Rodríguez, uno de los amigos cercanos de Pedro Infante, no solo fue el cineasta en el que más confió, claro, a lo largo de toda su carrera, sino que también se convertiría en su confidente, con quien compartió sus inquietudes, inseguridades y tal vez sus gustos. Según relató Ismael en una entrevista, el ídolo de Huamúchil llegó a revelarle cuáles eran sus películas favoritas, pero solo se trató de dos, y ambas él fue el protagonista. El director aseguró que Pedro nunca sintió predilección por alguno de los proyectos en los que participó, sino que se sentió orgulloso de lo que había podido hacer con algunos de sus personajes. La primera que recuerda al cineasta sería Los Tres Huastecos, que filmó en el año de 1948, pues lograría interpretar a tres personajes al mismo tiempo y con diferente voz. El reto del actor fue que debía interpretar a los tres hermanos Andrade, los cuales eran idénticos físicamente, pero su carácter era completamente opuesto, lo que causa repetidos conflictos entre ellos. Además, según cuenta Ismael, a Pedro le gustó que en este proyecto pudo trabajar con algunas de las actrices que él más quería y admiraba, como lo fueron Sara García, con quien tuvo una muy mala relación al principio, y Blanca Estela Pavón, su inolvidable chorreada, quien fue su mancuerna perfecta en la cinematografía nacional. Fue a partir de esta película y de lo mucho que le gustó a Pedro, que Ismael Rodríguez buscaría la forma de darle gusto a su gran amigo, y comenzó a idear una cinta en la que el intérprete de Amorcito Corazón interpretara a siete personajes al mismo tiempo. No obstante, este proyecto no pudo llevarse a cabo. Este film obtuvo seis nominaciones en los premios Ariel, por Mejor Adaptación y Mejor Edición de Película, por Mejor Director y Mejor Guión para Ismael Rodríguez, por Mejor Actor Principal para Pedro Infante, y Mejor Papel Juvenil para María Eugenia Llamas, mejor conocida como La Tucita. La segunda película favorita del sinaloense fue Sobre las olas, del año de 1950, también dirigida por Ismael Rodríguez, y coestelarizada por Beatriz Aguirre y Andrés Soler. En varias entrevistas, Pedro comentó que esta película era especial para él, ya que encarnó a uno de los músicos mexicanos más importantes de México, que sería Juventino Rosas, quien hasta hoy es reconocido a nivel internacional por su vals sobre las olas. Y es que Elistrion, al haberse preparado como músico gracias al amor que sentía su padre hacia su profesión, lo llevó a ser un gran admirador de Juventino Rosas, por lo que para él fue un honor interpretarlo, según expresaba. Esta película fue todo un éxito en cines, pues no solo fue lanzada a color, sino que se estrenó en septiembre del año de 1950 en el Teatro Roble, mismo lugar donde se invitó al público a festejar las fiestas patrias el día 15, con la música del compositor y la interpretación de nada más y nada menos que de Pedro Infante. Sobre las olas, fue aclamada por la crítica como uno de los films históricos mejores realizados y con la mejor dirección musical. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias, hasta la próxima.